Hola Ceneces, bueno la noticia más trascendental es sin dudas que Boca volvió a ofertar por Facundo Farías y Colón de Santa Fe volvió a decir que no, rechazó la propuesta que le acercó Boca a su representante y la cual fue analizada por su presidente. Como sabíamos, esta negociación parecía que ya estaba finalizada hace ya bastantes días sin embargo, como les conté en otro video, el fin de semana pasado desde Colón de Santa Fe se comunicaron con Raúl Cassini y le manifestaron que tenían intenciones muy altas de quedarse con Guanchope Ávila al menos durante un año a través de un préstamo es lo que Colón preguntó, como se podía gestionar un préstamo con el Ceneice para contratar a Guanchope Ávila para que en Colón Guanchope Ávila pueda estar durante esta temporada La respuesta, como te conté en ese video de Cassini fue que bajo ningún punto de vista Guanchope Ávila se va a ir de Boca bajo un préstamo solamente se iría de Boca si lo venden Salvo, 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 dijo Cassini que ustedes quieran comenzar a negociar a Facundo Farías ¿Cuál fue la respuesta del lado de Colón de Santa Fe? Que Facundo Farías tiene ya un arreglo de palabra nada contractual, si de palabra con un importante club europeo para marcharse en junio de este año algo que sigue una línea, o sea, tiene lógica debido a que el representante de Facundo Farías también había manifestado que el jugador se iba a quedar en Colón de Santa Fe al menos hasta junio bueno, con esas palabras pareciera que ya no había mucho para insistir le quisiste hacer un intercambio en la llamada de Guanchope un trueque por Facundo te dijeron que no era posible que el jugador ya tendría todo arreglado para marcharse a mitad de año bueno, pareciera que no había mucho más para insistir sin embargo, desde Boca, desde el Consejo de Fútbol consideraron que si ellos quieren a un jugador nuestro podrían utilizar eso como una como algo positivo para volver a reactivar la negociación y tratar de seducir a los dirigentes de Colón por ese lado entonces, ¿qué hicieron? le acercaron en el día de ayer una propuesta al representante de Colón de Santa Fe la cual consistía en que Boca Juniors le entregaba el 100% del pase de Guanchope Ávila a Colón de Santa Fe más un millón de dólares a cambio del 50% del pase de Facundo Farías recordemos que Facundo Farías está atasado en 10 millones de dólares así lo hizo Colón bueno como sabemos Colón de Santa Fe o como les estoy contando Colón de Santa Fe dijo que no que esta propuesta no va a o sea que le pareció prácticamente ridícula esta propuesta que le hizo Boca Juniors por Facundo Farías Colón de Santa Fe rechazó absolutamente dio por terminada esta negociación pero 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 Boca no así Boca no dio terminada la negociación Boca va a volver a insistir por por Facundo Farías y esta vez se hablan de un trueque pero un trueque con más nombres del plantel Ceneice se habla de que no solamente en el intercambio podrían estar Guanchope sino que también podrían haber dos jugadores que hoy en día no no terminan de arreglar sus asuntos contractuales con Boca Juniors se está hablando que Boca le va a acercar una nueva propuesta a la gente de Facundo Farías la cual va a consistir en un trueque esta vez sin dinero de por medio que va a consistir en que Facundo Farías venga a Boca Juniors y de Boca vaya para Santa Fe Guanchope Ávila Cristian Pavón y Eduardo Salvio es fuerte es fuerte porque más que nada Eduardo Salvio es un jugador querido por una gran cantidad de hinchas de Boca si bien es cierto que también tiene muchos cuestionamientos por la cantidad de lesiones que ha tenido durante su estadía en Boca pero a mí me parece bastante bastante llamativo que Eduardo Salvio entre en la negociación tengo entendido que la gente de Cristian Pavón no vería para nada con malos ojos que el jugador en caso de no aparecer propuestas desde el exterior se quede en Argentina y se vaya para para Colón de Santa Fe falsión y de hecho se expresó sobre la situación ayer habló en ESPN en el TX Sport y contó que a él le encantaría contar con Guanchope Ávila como uno de sus delanteros en este 2022 manifestó que incluso él considera que la situación esta de Guanchope Farías se podría solucionar de una forma muy sencillita lo dijo él mismo a través de un trueque mano a mano Guanchope por Farías y él quedaría satisfecho y si no también además agregó otra opción otro tipo de solución que fue la de un mano a mano entre Guanchope y Farías más dinero encima él dijo que cree que de esa forma la situación se solucionaría sin ningún tipo de problema justamente fue esto lo que ofreció Boca el mano a mano más dinero encima pero bueno desde Colón de Santa Fe rechazaron rechazaron esta propuesta e incluso consideraron que era casi la consideraron casi como una broma de mal gusto como un chiste la parte económica y la parte institucional la maneja el presidente con el manager ¿hacés Guanchope por Farías? ¿eh? ¿estás loco? para Martín y bueno mano a mano mano a mano sí de una creo que algo de plata puede haber o con algún manguito arriba algún manguito arriba otro jugador que se disputaron Boca y River es Marcos Rojo quien justamente ayer cumplió un año desde que viste la camiseta azul y oro y lo celebró realizando un posteo a través de la red social de Instagram un día como hoy pero hace un año atrás llegaba a Boca Juniors en lo personal asumía un enorme desafío sabiendo de la responsabilidad y el compromiso que significa vestir estos colores hoy puedo decir que tomé la decisión correcta y aún falta mucho más Marcos Rojo es uno de los jugadores que va a salir a la cancha este viernes en el último partido de pretemporada que va a tener el equipo de Sebastián Bataglia antes de comenzar en la competición oficial se estima que el equipo va a estar conformado por los siguientes jugadores Agustín Rossi en el arco Jorge Figal Carlos Izquierdos Marcos Rojo Frank Fabra en la defensa Paul Fernández Jorman Campuzano Juan Ramírez y Eduardo Salvio en el mediocampo y Darío Benedetto y Ezequiel Ceballos en la delantera y me quiero detener especialmente en estos dos últimos jugadores que acabo de mencionar Ezequiel Ceballos y Darío Benedetto me detengo en ellos para remarcar ciertas cuestiones en Ezequiel Ceballos principalmente está generando como vimos un gran desempeño en los partidos que ha tenido Boca en la pretemporada esto no solamente lo han visto los hinchas sino que también Sebastián Bataglia y es algo que lo ha puesto en una consideración muy alta hoy en día se especula que Ezequiel Echanguito Ceballos le estaría ganando el puesto nada más ni nada menos que a Cristian Pavón y a Sebastián Villa por ende se especula y todo indica que Ezequiel Ceballos sería quien comenzaría como jugador titular en el inicio de la Copa de la Liga ya que a Bataglia como dije no solamente le encantó como jugó estos partidos de pretemporada sino que también lo ve con un alto rendimiento en los entrenamientos y respecto a Darío Benedetto hay que remarcar hay que remarcar que el jugador en el día de ayer volvió a hacer fútbol volvió a entrenar con normalidad y lo remarco porque en el día martes Boca había encendido las alarmas cuando el jugador manifestó que tenía un dolor en la espalda y que no se sentía en condiciones de realizar el entrenamiento en ese día por suerte no fue nada grave solamente era un dolor de espalda provocado por los ejercicios de fuerza que habían realizado durante los días anteriores y el Pipa ayer volvió a estar en los entrenamientos se lo vio bien pudo volver a hacer fútbol así que una preocupación menos para el CNS la primera vez se va a hacer